El comandante de la policía en Santander afirmó que en San Gil existen tres cuadrantes de seguridad definidos, reforzados con personal capacitado para trabajar con la comunidad, al igual señaló que están aumentando el trabajo con videovigilancia. Y con unos nuevos hombres que enviamos ya, implementamos aquí la unidad básica de inteligencia, tenemos hombres de inteligencia ya a partir del día de ayer, que estos hombres nos van a servir para mejorar la información y que haya una comunicación permanente entre cuadrantes y la comunidad, pues pienso que esto nos va a redundar en mejoramiento de la seguridad. El comandante de la policía en Santander señaló que en San Gil cuentan con diez hombres uniformados para el plan cuadrantes, más las unidades de inteligencia. Por su parte, el alcalde encargado agregó que con la avenida de turistas, algunas personas amigos de lo ajenos llegan al municipio. Por tal razón invita a toda la comunidad, sectores y gremios para no dar pie a los amigos de lo ajeno. Estamos pidiendo que internamente tengan cámaras de seguridad y alta tecnología, que podamos hacerle seguimiento a los delincuentes. También entendemos que a veces con estas oleadas que llegan de turistas que vienen acá a creer en nuestra seguridad, también desafortunadamente se nos cuelan uno que otro delincuente. Entonces tenemos que garantizar al turista y a los habitantes de San Gil que la seguridad en San Gil es muy buena. Hasta el día de hoy, digamos que se han presentado unos delitos, pero estos mismos han sido procesados procesados y han sido judicializados por la Policía Nacional.